Muy buenas tardes, les saluda Priscila Pérez, esto es Panorama en su edición de hoy lunes 19 de agosto y estos son los temas que tenemos para ustedes hoy. Alcohol bencílico, componente del anticoagulante parina, fue la causa de la muerte de los 9 neonatos en la caja del Seguro Social, así lo reveló hoy el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Humberto Mas. Cualitativamente hemos encontrado los hallazgos bencílicos en todos los casos de los muertos y de los vivos también. Eso en manos del Ministerio Público queda la responsabilidad que es lo que queda a buscar ahora. ¿Qué pasó? Algo pasó un día aquí y eso es lo que se va a resolver. Pasamos a otro tema, un grupo de estudiantes de los planteles educativos ubicados en la vía Israel salieron a protestar hoy por la posible venta de los terrenos donde se ubican sus colegios. Los alumnos quienes cerraron la vía fueron dispersados por agentes de control de multitudes, sin embargo lanzaron piedras contra vehículos y unidades del Metrobús. Las autoridades del Ministerio de Educación se pronunciaron a través de un comunicado y aseguran que no se venderán los terrenos y lamentaron que haya grupos que quieran manipular a los estudiantes. En tanto, unos 50 docentes protestaron frente a estos mismos planteles en contra de la Ministra de Educación, Lucy Molinar, con pancartas en mano y gritando consignas. Los educadores pidieron que firme el acuerdo de finalización de huelga, medida que adoptaron hace 20 días. Los educadores piden que no haya sanciones ni descuentos para los que están en paro, sin embargo la Ministra de Educación sostiene que quien no trabaja no cobra. Y el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Chamá, pidió cortesía de sala en la Asamblea Nacional para aclarar el contrato directo otorgado a la empresa Pensanómica S.A. por 715 mil dólares, en el que se incluyó en 2012 el pago de 447 mil dólares para el diseño de la página de turismo de Panamá, visitpanamá.com, y 268 mil dólares por el traslado de periodistas extranjeros al país, mientras que en 2013 volvió a contratar a la empresa por 882 mil dólares y pagó 600 mil por la página web y 282 mil dólares para traer a medios internacionales. A finales del mes de agosto se prevé que esté lista la zona paga del sector de El Marañón. Hoy se realizó una inspección en esta área. Sin embargo, algunos usuarios se quejan por las deficiencias que aún presenta el sistema de transporte público Metrobús. Un grupo de usuarios de Metrobús y de la tarjeta Sonda han venido al jugado noveno de comercio a adherirse, a sumarse a la demanda que presentaba ya un grupo de usuarios a través de nuestra persona en mayo de 2013. Demanda que fue admitida por el jugado noveno del circuito de comercio por 5 millones de dólares en contra de la empresa Mibus y de la empresa Sonda por la mala prestación del servicio. Y para cerrar, el equipo de las pequeñas ligas de Herrera, representante de Latinoamérica, se coronó campeón mundial del béisbol en categoría intermedia al vencer a Pensilvania dos carreras por uno. Esta es la segunda ocasión en que una novena panameña se logra llevar el título de este mundial para peloteros de 15 y 16 años. Se prevé que entre hoy y mañana los peloteritos sean recibidos en la presidencia de la República para luego retornar a Herrera. Pasamos ahora a un avance de las principales informaciones que publica la prensa este martes. En Panorama, detalles del informe que reveló la causa de muertes de los nueve neonatos en la Caja del Seguro Social. En Economía y Negocios, este martes llegan cuatro de las 16 compuertas para el tercer juego de esclusas. Un reportaje sobre bosques sostenibles. Y con el avance de lo que publica la prensa en su edición de este martes, llegó la parte final de Panorama. Antes los dejo con la promoción del quinto capítulo del proyecto La Ruta de Balboa. Que pasen buenas tardes.